André López, bienvenido a nuestra ciudad, qué rico tenerte acá. Ay, muchas gracias a todo el público caleño, a toda mi gente de Cali, ven. Entonces, que los quiero mucho. Esta chaqueta que tenemos de fondo, ¿es la misma de hace 10 años? No, la chaqueta ha cambiado, la chaqueta ha cambiado, evidentemente. ¿Para dónde pegas así cuando tienes la posibilidad de desconectar? Hay un sitio, un escondite allá en México, nos vamos a México. Hay un escondite que queda por Baja California, llamado Los Cabos. Eso es bellísimo por allá. Bueno, a ver, enséñenme, pues. Mira, papá, tú te metes primero a inicio, programas, internet. ¡Un momentico que usted va a riado! ¡Espérese, hombre! Nos haces quedar muy bien a los colombianos. Una anécdota ahí rápida, ¿qué te acuerdes? Bueno, anécdota, ¿no? Pues que llegué hasta lugares como en Melbourne, Australia, por allá en Brisbane, Australia. Y eso lleno de gente. Estuve en Broadway. ¿Qué significa, pa' qué se puso? Pa' qué se puso es como cuando uno toma un riesgo, la mamá le dijo, le advirtió que si hacía ese riesgo, vea, le iba a ir tal. Entonces uno, ¿por qué uno se las da de rebelde? Me llegó una tarjeta a un señor, tengo que mandarle un correo a una señora llamada Emaila. Pues por último la invitación, porque estaremos los caleños el sábado de doble función. Buenísimo. Este es el parche para este fin de semana. Listo, ¿no? Este fin de semana vamos a pararla bueno en familia, ¿no? Es en familia, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que le enseñe y pues cuando usted aprenda, pues me enseñe a mí.